Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de ingeniería agronómica de la Universidad de Cundinamarca, extensión pacatativa. Actualmente cursamos octavo semestre. El proyecto que lo realizamos en el núcleo de pastos y borrajes como un proyecto de núcleo. Entonces el ensayo se realizó en el biberio experimental de la Universidad de Cundinamarca. Nosotros establecimos cinco tratamientos y un testigo absoluto. Los tratamientos consistían en el primer tratamiento fue maíz y frijol arbustivo, el segundo tratamiento fue maíz y frijol de enredadera, el tercer tratamiento fue maíz y trébol rojo, el cuarto tratamiento maíz y trigo y el quinto tratamiento maíz y trébol blanco. En las imágenes se puede evidenciar, bueno para los resultados nosotros realizamos un muestro destructivo y analizamos altura de las plantas, descartando la raíz y peso fresco de las mismas. Entonces como se puede observar en las gráficas, el tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento en cuanto a las asociaciones fue el tratamiento 1 que es la asociación de maíz y frijol arbustivo pues como ya se evidencia en estudios anteriores. Y en cuanto a peso fresco también pues el tratamiento 1 fue el tratamiento que obtuvo el mayor peso fresco pues en biomasa. Entonces como conclusiones entonces tenemos que debido a los resultados preliminares de este estudio se aconseja para las condiciones tanto ambientales como edáficas de facatativa implementar pues esta asociación del cultivo de maíz y frijol arbustivo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene un dato de rendimiento por metro cuadrado o llevado hectárea? ¿No sacaron esa información? No señor, pues debido a las condiciones pues de espacio y demás solo se estableció eso. Pues como les digo no fuimos muy a fondo ya que pues era un proyecto de núcleo, investigativo de núcleo. Se tomó hasta los 90 días después de la siembra, los datos, hasta donde se acabó el semestre. Sin embargo nosotros expusimos este trabajo en el congreso que realizamos de la universidad en Facatativa y pues ahí nos acompaña el señor Matthew Blure que pronto si ustedes saben él es digamos que muy reconocido por sus investigaciones en frijol, más que todo mejoramiento genético y él de pronto nos dio el consejo que intentáramos hacer este mismo estudio pero utilizando el maíz seco. Entonces ya como dejando después del tiempo de cosecha. Entonces como planteamiento para continuar el proyecto tenemos como intentarlo de esta forma a ver qué resultados obtenemos. Lo que sucede es que ustedes trabajaron con un material para ensilaje, para conservación y yo soy especialista en eso, yo soy profesor de pasto en la Universidad de Córdoba, soy fisiólogo. Entonces cuando uno trabaja en eso lo pide que en la provincia uno necesita es producir volumen y saber cuánto produce para saber cuánto alimenta. Porque de eso es muy bonito pero resultados marangas agrias. ¿Es que son esos? No, no, cualquier, es decir, pero es decir, ustedes trabajaron a 90 días, el corte de pasto de maíz se hace a los 120 días. Es decir, debieron haber tomado una información, un corte por metro cuadrado, pesar con cuatro o cinco informaciones para tomar un dato promedio. ¿Verdad? Sí, es un ensayo preliminar. Era muy fácil, era muy fácil. Es un ensayo preliminar y pues se piensa continuar con el estudio. Gracias. 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 Gracias.